Vamos a ver, una onda se propaga en una cuerda en una velocidad de un metro por segundo A partir de ese dato complete las casillas de la tabla siguiente Te ponen periodo en segundo Frecuencia en hercias Y longitud de onda en metro Y de la rellena con varios datos Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Y te ponen cero cincuenta Y te ponen veinte cincuenta Y te ponen cero coma cinco Y dos Y nada, formulita La velocidad es La longitud partido del periodo O la velocidad es La longitud de onda por la frecuencia Entonces si te dan la longitud de onda O puedes calcular Velocidad por periodo Velocidad por periodo Velocidad No, al revés Quiero saber periodo El periodo sería la longitud de onda Uno partido de la velocidad El periodo sería cero coma cinco entre dos Cero veinticinco Y la frecuencia que es la inversa del periodo Uno partido cero veinticinco Cuatro Ahora, te dan la frecuencia ¿Cómo saco la longitud de onda? Pues la La longitud de onda sería La velocidad Partido de la frecuencia Velocidad dos partido veinte Cero coma uno Y el periodo es la inversa de la frecuencia Uno partido veinte Que es Cero coma cero cinco Luego si tengo el periodo La inversa es la frecuencia Uno Entonces cero coma cinco Dos Y la longitud de onda Puedo calcular Velocidad por periodo Dos por cero coma cinco Uno Me dan la longitud de onda Quiero calcular el periodo El periodo es La longitud de onda Partido de la velocidad Longitud de onda Dos Partido de la velocidad Dos El periodo es uno La frecuencia de uno partido del periodo También es uno Y si la frecuencia es cincuenta La inversa del periodo Uno partido cincuenta Cero coma cero dos Y la longitud de onda Es la velocidad Por el periodo Dos Por cero coma cero dos Cero coma cero cuatro Y así es la vida Y la frecuencia de la calcula La frecuencia de la calcula